Los 20, ¿quién los pillará? Convertir la sensación de libertad en algo cotidiano. Sentir que no existe lo imposible. Imposible. Si tienes 20, ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. Vivir en un verano interminable. Sacar partido a cada minuto de sol o de lluvia. No necesitas reloj. Tu tiempo es para ti, para los amigos, para el amor. ¿Quién pillará los 20?